La Charca, Manuel Seno Gandía, Capítulo 2 Juan del Salto, caballero en una mula, llegó al plantío, en donde la brigada de campesinos se aplicaba al deshiervo y limpieza de los terrenos. Con afán de amo, entendido iba a vigerar los trabajos para que no le engañasen, limpiando las orillas del plantío, dejando malezas en el centro. Dejó la cabalgadura en la vereda y penetró en el monte. Un grupo de obreros escalonando en la vertiente manejaba el machete tratando, talando hierbajos y enredaderas. Juan, con una mirada práctica, abarcó el conjunto. De los trabajadores, algunos cantaban coplas monótonas, otros esgrimían a los laos silenciosos, y otros, los más próximos, sostenían animados diálogos. Aquí hace falta gente, don Juan, dijo uno de ellos, arrancando de un tirón una campanula. La cosecha está al caer, y si no se activa la limpieza va a perderse mucho grano. Ya estás tú, bueno, repuso Juan con acento benévolo. ¿Crees que los propietarios disponemos del personal a nuestro gusto? Eso dilo a tus compañeros, a los que no trabajan los lunes, cansados con las huelgas del domingo, y a los que escandalizan el barrio con tropelías como la del sábado último en la tienda de Andújar, a los que pasan la semana mascando tabaco y tendidos en la maca. Ah, yo no soy de esos, tú no eres de esos, convenido, no te aludo. Esta vez incurres en un vicio ilógico que suele ser peculiar, prescindir del sentido de lo que se habla, y atendiéndose solo al valor de las palabras duras, darse por aludidos. Es que yo sí sé que lo vas a decir, que eres laborioso y honrado. No es eso, me consta, pero no es menos cierto que hay entre vosotros disciplinados, con los cuales no se puede contar. Si en ese contingente de inútiles estaríamos siempre sobrados del personal, eso es lo que te quise decir. Y Juan, después de la corrección, echa en nombre del sentido común al campesino. Le volvió la espalda. Se daba cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos para mejorar las clases de la montaña. Pero como su sistema nervioso no resistía transgresiones de lo bueno y de lo justo, incurría con una frecuencia en las mismas tentativas. Era para él un ideal. Rehacer aquel conjunto de seres. Prepararlos para risueño por venir. Hacer hombres para que se defendieran del látigo. Dar ciudadanía a la plebe. Hacer hombres fuertes, capaces de resistir en lo físico y en lo moral. En el individuo y en la especie. La acción deprimente de las causas mórbidas. Todo un sistema que llevaba como un fardo en la cabeza. Y que estaba constantemente en pugna con la realidad. Donde veía el mal, movíase la protesta. Donde descubría el error, necesitaba desvanecerlo. Como quien, anegándose, necesitaba sacar la cabeza del agua y respirar aire ambiente. Subiendo por la escarpa, fue inspeccionando la labor del día. Unas veces recomendaba que el tajo fuese dado a flor de tierra. Porque si no, los renuevos, los feraces brotes de la hierba, harían pronto inútil la limpieza. Como los terrenos eran exuberantes, la vida forestal era enérgica. Y allí, en donde un deshiervo se había dado. En breve volvía a levantarse el prado. Otras veces detenía el brazo de algún obrero. En el atolondramiento de una actividad sin método, había herido el tallo de un cafeto. ¿A dónde se iría a parar por tal camino? Cada uno de aquellos abultos significaba un esfuerzo, un sacrificio impuesto al bolsillo. Tal vez a la salud. Herir una planta mutilándola era también mutilar las esperanzas. Debíanse poner los ojos en el filo del machete. Porque si no, en breve se daría buena cuenta de los abultos que sonreían en la montaña. Detenía el obrero. Rectificaba la posición del cuerpo y continuaba el talado con más precauciones. Juan recorría así la vertiente, subiendo con el auxilio de los troncos y descendiendo con cuidado en prevención de caídas. No era raro que en determinado lugar se arrodillara, cuando veía surgiendo flor de la tierra, la raíz de un cafeto. Entonces se echaba de bruces y emprendía él mismo la faena de aterrarla. Mientras explicaba a los campesinos la importancia de aquel detalle. Sí, las raíces debían profundizar para beber en lo hondo de los jugos de la tierra. En la superficie reptan como serpientes. Disminuido en el caudal nutricio. La planta, cuando no muere, se aniquila. Él no tenía paciencia para tolerar torpezas de los sembradores. Y así, viéndolo todo por sí mismo, interviniendo en todo con una viva mirada para cada detalle. Con una reflexión o un consejo para cada obrero. Atento a sus intereses. Entusiasta con sus esperanzas. Sabían sus procedimientos. Visitaba las plantaciones que constituían su riqueza con el hacendrado cariño del padre que acaricia las cabecitas rubias de la prole. Los trabajadores le amaban y le respetaban. Sabían que podían ser el bienhechor que llevaba dinero y bálsamos hasta la choza que les albergara a los enfermos. Y sabían también que en momentos de indignación levantaba arrogante su autoridad de amo inexorable. Los buenos buscaban amparo a su lado. Habitación en el cacerío de su finca. Disputaban el honor de servirle de manera inmediata en los quehaceres de la casa o en las labores de las máquinas. Los malos, los sospechosos le temían como se teme a un ser más fuerte ante el cual no queda otro recurso que sucumbir. En su merodeo llegó en la parte baja a un lugar donde departían varios campesinos y encarándose con uno de ellos preguntó ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo contestó aludido con acento vacilante. Pues medio enloqueé. ¿Enloqueé? ¿Eh? Sí, señor. ¿Cómo se dio una caída? ¿Todavía la caída? Pues oye, que tu hijo sea un... Que tu hijo es un perezoso. Se embriague y cargue en las zanjas estropeándose. Que luego no venga a los trabajos siendo no cierto que aún le duele el golpe. Que se regodee en la holganza de su rancho comiéndote los plátanos sin serte útil. Pase, es un mal, es una desgracia de que sufrís consecuencias. Pero lo que no pasa es que tú, su padre, seas su cómplice. Que le permitas los excesos de rebelde carácter. Que le consientas la mala vida. Y finalmente, que mientas tratando de paliar los extravíos de un hijo que no es más que un correcalles. Ay, Dios mío, yo... Sí, es la verdad. Cuando acabaréis de comprender que el consentimiento y los exagerados mismos son estímulos que malean a tus hijos. Sí, si desde muy pinchón le hubieras manejado bien, tu hijo no sería hoy un perdido. No lo supiste. No quisiste cumplir con esa obligación. Calculaste que con el producto de tu trabajo bastaba para mantener toda la familia. Y hoy, te encuentras con un hombretón indócil. Que te mata a disgustos. Que se pasa la vida entre la guitarra y los licores. Entre la baraja y las mujeres que se lleva. Don Juan. ¿Qué quiere usted? Si he hecho lo indecible por sacar de ese condenado un hombre de trabajo. No has hecho nada. Aunque así lo creas. Al contrario. Has favorecido sus malos instintos dejando pasar sus borracheras sin castigo. ¿Acaso riéndole los chistes? Has favorecido el mal consintiéndole los desórdenes. ¿Pero qué más? Has llevado a tu casa, a tu propia casa, junto a su madre y sus hermanos. Una querida. Y se lo has tolerado. Para ver si lo aquietaba. No. Por condescendencia. Por esa condescendencia que, si tiene mucho de ignorante, tiene más de perezosa. Se os cae el mundo encima y nada. Sois estoicos. Tú no comprendes lo que significa eso de estoicos. Te lo diré de otro modo. Sois indiferentes. Lo mismo para el bien que para mal. Sois apáticos. Sois de ser... Juan se contuvo. Los testigos de la escena sonreían. Y el campesino no sufría encogido el chubasco. Tratando de envolver excusas en monosílabos incoherentes. Y lo imperdonable. Continúa Juan. Es que no titubees en decir mentiras para ocultar las faltas de ese hijo. Dilo claro. Mi hijo se emborrachó ayer domingo en el Ventorrillo de Andújar. Mi hijo estaba esta mañana imposible para el trabajo. De ese modo no te haces cómplice de su perversión. Bah. Ya sé yo que pierdo mi tiempo. No entendéis la salud de mis palabras. Cómplices. Sí. La eterna. La eterna complicidad del silencio envolviendo al conjunto social en que os agitéis. Allá vais todos. En unas apretado. Los buenos y los malos. Los dignos y los infames. ¿Han robado a una mula? Pues sabiendo quién fue el ladrón calláis. Han producido un daño internacional en los cultivos. Sabéis quién fue el autor. Y silencio. No hay forma de que contribuyáis al esclarecimiento de la verdad. Si se comete un crimen. Un asesinato. Por ejemplo. ¿Sois capaces de presenciarlo y callar después? ¿Negándonos a favorecer la acción reparadora de la justicia? Cuando estas palabras fueron dichas. Un labrador como de 25 años. Enjuto y de semblante enfermizo. Palideció intensamente. Dejó caer el machete. Y se irriguió con aire azordado. Fue un movimiento rápido. Indomable. Como la sacudida de un sistema nervioso sorprendido. Juan observó el ademán. Y aunque el joven trató de sonreír disimulado. La turbación al punto de ocultarla a los trabajadores. El propietario pudo notar el efecto causado por sus palabras. Todavía comentó algunos minutos el tema de la complicidad. Y a poco. Próximo ya el crepúsculo. Cuando la brigada se disponía a suspender los trabajos. Acercóse al joven y le dijo entre dientes. ¿Qué tienes Marcelo? Yo. Hace un momento cuando me refería al crimen palediciste. Estás frío. Tus manos tiemblan. ¿Qué te sucede? No tengo nada. Nada. No mientas. Insistió Juan con energía. No mientas. Esta noche después de que todos duerman. Sube a mi cuarto. Te necesito y te espero. Te lo mando. Iré. Y el joven confundiéndose en el grupo de trabajadores que regresaban a las chozas. A las diez de la noche cuando todos dormían. Juan del Salto meditaba en su alcoba. Sentado junto a una mesa en donde ardía un quinqué. Con la frente apoyada en las manos y los codos en la mesa. Permanecía abstraído. Como si las alas del pensamiento llevándole lejos hubieranle dejado allí inerte la estatua del cuerpo. En aquella actitud inmóvil descubríanse la estatua esbelta, el cuerpo dergado, sin flaquencia, la frente espaciosa, la cabeza sufriendo ya la depilación de los años, la piel curtida por la acción solar, las manos forzudas y recias, desarrolladas en el ejercicio de las fuerzas. Y los ojos grandes de penetrante mirada, velados con frecuencia por la melancolía, el semblante simpático, el ademán sereno, el carácter benévolo, el genial condescendiente, el cariñoso no borraban aquellas tristezas. Su mundo interno le enviaba semblantes reflejos de nostalgia y como si las ideas dominantes hubieran hecho su modo los rasgos exteriores, discurríanle por la faz secretos pesares y preocupaciones. Aquella noche, cuando en todas las habitaciones del caserío se habían apagado las luces, él meditaba. En el paisaje, la noche repetía sus misterios. Las estrellas curioseaban los secretos de la tierra. Las brisas de su suave frescor daban al contorno el ambiente de una terma, cristalizando en menudas gotas las nocturnas humedades, fecundizando con granería brillante las recadas nupcias de las plantas. Era la hora del misterio, del descanso para unos seres, de la agitación y del amor para otros. El genio de las soleadas recorría las frondas, besando la virgen florescencia y bañándose en perfumes. Los lepidópteros bullían en los campos, felices en las horas sin sol. Algunos penetraban por la ventana y, revolando sin tacto, chocaban rudamente con el cristal de la bombilla, mientras otros, deslumbrados, morían quemándose las alas. Los rumores del exterior frotaban en el ambiente con monotonía inacabable y disonancia casi melodiosa, dominando en el as de ruidos la crepitación de las aguas despeñándose en el lecho del río. Juana esperaba a Marcelo, entregándose a memorias amargas y a recuerdos gratos. Pensaba en el destino que cabría a sus esperanzas en el discurrir de los años, cuando ya los sufrimientos y el trabajo le canecían. Recordaba los días juveniles, el opulento hogar de la infancia, deshecho por la adversidad, entrevía el rico ingenio de cañas de dulces en que nació, sus primeros años, los paternos esfuerzos por cultivar su inteligencia en la residencia europea por algún tiempo. Dedicado al estudio, su carrera interrumpida más tarde, cuando las desgracias, empobreciéndoles, hizo necesario el regreso. Pensaba en aquel triste regreso, efeméride, de tantos males íntimos, en el acebo conjunto de desventuras que la ruina arrojó sobre la honrada familia, en la pobreza que vino luego y en la muerte, nunca bastante llorada, de sus padres. Luego, otra etapa, una serie de incesantes luchas para vencer la desgracia, los esfuerzos realizados en especulaciones comerciales, el día en que el amor llamó a su pecho, la dulce esposa que le eligió por compañero, la inolvidable felicidad del primer hijo, las alegrías del hogar ante la primera suma de dinero economizada y después en gradación metódica, la compra de una selva para el fomento del cafeto, las fatigosas tareas del cultivo, la muerte inopinada de la amable compañera, la partida del hijo, ya hombre, para emprender estudios profesionales en la capital de España, la devoción del trabajo a que se entregaba con fanatismo para elaborar un patrimonio que asegurara lo provenir de aquel hijo, y, al presente, su dolorosa soledad en espera paciente de lo porvenir, en espera de la realización de tantos ideales, en espera del ausente, a cuyo calor anhelaba tranquilo y cómodo bienestar. Toda la vida le desfilaba por la memoria en aquellas horas mediatabundas, era una obligación impuesta a su fantasía, todas las noches al acostarse levantaba el vuelo ideal y recorría retrospectivos espacios, ya en él las pasiones estaban frías, heridas por los sufrimientos, muertas por el predominio intelectual. Vivía para el trabajo, para expigar recuerdos, para alentar esperanzas, para amar al hijo ausente. Aquellas abstracciones formaban para él una segunda vida, y, en ella, con frecuencia, una lucha formidable se entablaba. Los viajes y el estudio le habían enseñado a pensar, y su cultivada inteligencia le había elevado sobre el montón social que veía en torno. Tuvo ojos y corazón, protestando cien veces de las torcidas corrientes que arrastraban hombres y cosas, sentimientos y aspiraciones. ¿Cómo? ¿Era aquello un conjunto social? ¿Estaban aquellas clases reguladas por las leyes generales? ¿De la moral, de la justicia y del deber? La gente que veía agrupada en las estribaciones del monte eran seres humanos o girones de vida lanzados al acaso. Eran gente, eran muchedumbres, eran piara, eran rebaños. ¿Qué les movía? ¿A dónde iban? ¿Eran cuerpos rodando o almas muriendo? De este modo penetraba en honduras metafísicas, en problemas sociales, el pasado, el presente, lo porvenir, el suelo nativo, las generaciones venideras, engendradas en los remolinos del presente, la lucha de una raza inerme, importante para levantar la cabeza y respirar ambientes de cultura, teniendo que hundirla en el pantano, bajo la pesadumbre infinita de la ignorancia y de la enfermedad, y sobre la balumba de inmensas desventuras, la ley natural empujando brutalmente el conjunto y amasando con lágrimas, para esa raza un porvenir enfermizo y una degeneración más honda todavía. En las gentes de la montaña estudiaba Juan las convulsiones evolutivas de la raza, su prehistoria, su oscuro origen, sus migraciones y luego, al contacto de los europeos, sus mezclas y sus transformaciones. Se le daba cuenta exacta de la situación que aquellas clases ocupaban en la colonia. Las veía descender por líneas rectas de mezclas étnicas, cuyo producto nacía contaminado de morbosa debilidad, de una debilidad invencible, de una debilidad que, apoderándose de la especie, le había dejado exangüe las arterias, sin fluido nervioso en el cerebro, sin vigor el brazo, arrojándola como masa orgánica imposible para la plasmación de la vida, en el plan inclinado de la miseria, de la desmoralización y de la muerte. Pensando en tales asuntos, era pesimista. Hermosos campos, brillante flora, soberbia fauna. Y que, hollando tantos primores con el pie descalzo de un anémico incapaz de reacciones enérgicas e imposibilitado por la falta de fuerzas vitales para poder ponderar lo que la naturaleza, con tanta opulencia y generosidad, creara. A veces pensaba en el alma, era que el dormido espíritu no agitaba a las gentes. Era cultura, mucha cultura, lo que faltaba, mover el manubrio de la ciencia, derramar semillas de inteligencia, levantar sobreheriales de ignorancia, templos del saber. Escuelas, escuelas. Entonces pensaba que el problema era exclusivamente psicológico. Y considerándolo a través de ese prisma, removían la imaginación, leyes y procedimientos con los cuales pudiera levantarse la infortunada plebe. Otras veces sus ideas tomaban distinto rumbo. No, no era el espíritu. El contaminado. El raquítico. El deformado. Era el cuerpo. Se trataba de un asunto simplemente físico. Jamás sobre la piedra nació el rosal. Y jamás sobre el organismo degenerado y enfermo de un pueblo se produjo con todo su esplendor. La civilización. Sobre el cuerpo agobiado no reacciona vida a lo sana. El estómago enfermo reparte mal la fuerza. La irregularidad distributiva desequilibra el cuerpo organizado. El desequilibrio pasa en columna. De individuo a la prole. De ésta a las generaciones futuras. Y de éstas a la raza. Sí, el estómago desviado en su función primaria. Engendra la enfermedad y la muerte de un pueblo. Así, de hipótesis e hipótesis, a veces optimista, pesimista a veces, pasaba Juan largas horas ojeando las páginas de aquel libro viviente. Recorría la historia de la colonia. Determinada a las causas iniciales, analizaba los paralelismos del estado político, del estado social, del estado económico. Buscaba remedios para los daños. Medios para prepararlo por venir. Recursos para conservar lo bueno. Ose es para cercenar lo malo. Y en toda aquella labor de su cerebro, había un fondo de infinito amor filial. De cariño profundo por la bendita tierra nativa. Por el providente suelo en que venía. Cuya felicidad era suya. Y cuyo infortunio consideraba propio. Más otras veces, la lucha tomaba distintos aspectos. No eran entonces dos tesis las que chocaban en la abstracción de ideas. Eran dos procedimientos. Dos sistemas personales. Los que pugnaban por escalar el pedestal de lo justo. Ante los males colectivos. ¿Qué debían hacer los hombres de espíritu cultivado? ¿Qué debían hacer aquellos con claridad de juicio? Reconocían la existencia del mal. Y entonces, los dos sistemas forcejeaban en brutal pugilato. De un lado, el ideal. Suprimir la propia personalidad. Entregarse al análisis. Buscar los bálsamos. Clamar por el bien de todos. Impulsar la ola política para escalar la orilla filosófica. Y fecundar la margen social. Producir el campaneo de la publicidad. Vociferar el dolor sentido. Para que lo conozca la sabiduría del siglo. Llegar, si fuese necesario, al sacrificio personal ante la era santa del bien de todos. Ante el altar de la madre tierra que se nace. De otro lado, lo práctico. Pasar indiferentes. Mirar o no mirar. Volver la cara siempre. Aplicarse al bien propio. Ser epicúreo. Epicúreo. Puesto que la vida necesita de pan. Cuidar con el esmero que las inclemencias externas no apaguen la jornada. Puesto que el espíritu tiene aspiraciones. Entregarse al águila de aquellas con más rapidez conduzca. Puesto que el sacrificio por los demás lleva consigo el suplicio propio. El abandono en el dolor. El hambre para los niños. Para los hijos. El olvido del bien realizado y es. A la vez, viento huracanado que desfarrama sus simientes de ingratitud y perfidia. Puesto que tan profunda perturbación de la vida íntima viene como colorario de redentorismo. Impere enhorabuena. El adusto. Dios del egoísmo. Guárdese silencio y déjese a la miasma. Que trabaje inalcanzable aumentando con venenosos sedimentos. La inmensa charca de la podredumbre social. Y véndese las almas a las conciencias. Juan iba como una pelota de uno a otro sistema. Qué inquietud. Qué impaciencia por el bien en horas de idealismo. Qué encogimiento. Qué pesimismo. Qué cobardía. En horas de acción, razonamientos y buen corazón indicaban los altos deberes de patriotismo. Egoísmo y codicia. Desviaban los instintos y los echaba de bruces y en el retraimiento o en la bajeza. En algunas ocasiones, el ideal poseía a Juan. Y era presa de una convulsión momentánea traducida por esfuerzos de propaganda por consejos a los proletarios por metodismos impuestos a su vida campesina. Pero en otros días caía en el desaliento. Él solo no conseguiría nada. Y luego, su misión en la montaña era exclusivamente práctica. Su hijo. Su hijo amado. Debía llenar su corazón y su cabeza. Que le importaban a él especulaciones filosóficas. Café. Mucho café para convertirlo en oro. Y después, el oro acumulado, sembrarlo a manos llenas en los senderos por donde había que transitar aquel hijo. Imagen pura en el altar de su cariño. Tantas veces rebotó la pelota entre lo práctico y lo ideal. Y volvió de lo ideal a lo práctico. Que al fin llegó Juan a reírse de sí mismo. Haciéndose su propia crítica como si hubiera tenido por dentro un voltaer burlándose de sus dudas. Bah. Todo aquel mundo humano que desde el balcón de su casa de campo descubría. No era más que un inmenso hospital. Los individuos y las familias arrastraban por las cuestas la cadena de las dolencias físicas. No había en ellos ritmo filosófico. Y así como el febricitante que delira, se desarrollan el impetud y la fuerza en ellos de su vida sin nutrición. Relampagueaba la relativa fuerza que los conducía al trabajo. El hambre. El hambre imperaba y la vida apenas se alentaba de la miserrima limosna de un banano. Sí, aquello era una tumba de vivos. El glóbulo rojo, combatido por la sangre blanca, había huido para siempre de aquella gran masa de pálidos. Era una muchedumbre de contornos inciertos, borrosos indecisos. Unas de retorcidos sarmientos en que vicios y virtudes se enredaban. Se enmarrañaban de tal suerte que siguiendo el sarmiento de una noble cualidad se llegaba al vicio. Y sacudiendo el de un defecto, se llegaba a la virtud. ¡Ah! ¿Cómo definirlo? En sus chozas les azotaba la interperie. La blandura ambiente ocultábase. Traicionera la caída a humedad de las noches. En el ardor diurno. El ascoa. El ascoa solar carbonizado con fuego sordo a los organismos. Todo parecía empujarle, destruirle. Sí, a muerte. Condenados a la extinción y a la muerte. Raza interme que sucumbe bajo la acción selectiva de la especie. Gigantesco estómago que perece exhausto. Atónico. Atónito. Sin nutrición. Sin vida. Juan encogíase de hombros fingiendo indiferencia. ¿Qué le importaban a él tantos dolores? Aquel mal era la cordillera. Era él. Él era el átomo. Nadie le escuchaba. Nadie le entendía. Y el hondo infortunio que le rodeaba. Parecía amenazarle con su contacto. Para destruir su fortaleza y borrar de su espíritu la noción del bien. Y él. El mismo Juan del Salto. Que se nutría. Que se nutría. Que se rodeaba de holguras. Y tenía presentes en sus metodismos los consejos de la higiene. Acababa con frecuencia por caerse también enfermo. Considerándose atacado en una neuropatía. Reflexiva que en materias filosóficos sociales no le dejaban atinar con las soluciones justas. Entregado a meditaciones del tal linaje. Esperaba a Marcelo. La noche deslizaba lentamente con la precisión de su eterno ciclo. A compás de sus rumores peculiares e iluminada por indecisa luz. Descendía desde el azul con la tenuidad de un beso tímido y con el misterio de un amor furtivo. Algunas luciérnagas trazaban en el vacío los zigzags de su vuelo luminoso. O determinaban, deteniéndose en los arbustos. Puntos brillantes que parecían ojuelos de hadas o lentejuelas adornando las vestiduras de la tierra. La naturaleza dormitaba entregada a sí misma sin que el volteo de sus horas recibiera impulso de la mano del hombre y sola moviéndose bajo el empujo del divino soplo. Reinaba magnífica, sorprendente, como soberana del mundo y como hija de la eternidad, como madre bienhechora de los humanos destinos, en tanto Juan esperaba. Al fin, la puerta crujió y apareció entre los batientes la figura más silenta de Marcelo. Siéntate, dijo Juan, y prepárate para ser franco. En el semblante del joven duraba todavía la emoción de la tarde. Su color mate habitual y sus anchas ojeras eran más intensas, como si susto no, desvanecido o pánico intensos le denominaran. Sí, sé franco, no debes ocultarme la verdad, continuó el propietario. Esta tarde, hablando de generalidades, aludí al crimen. Tú palideciste y temblaste. Yo decía que prestáis frecuentemente con vuestro silencio complicidad a las malas acciones. Y al indicar que seráis acaso capaces de presenciar un crimen y no ayudar después a la justicia en su pesquisa, temblaste. Mira, ahora mismo tiemblas. ¿Por qué te produjeron tan honda impresión mis palabras? Es que, Marcelo, tú has presenciado un crimen. Yo, tú has sido testigo de un crimen y has callado. Pero te he dicho que es inútil el disimulo. Soy hombre experto. Sé leer el semblante de los demás. Tú sabes, tú tienes noticias de un crimen y no debes ocultármelo. Mi objetivo, al indagarlo, no es otro que salvarte. Si aún es tiempo, desviándote de la mala senda, no presumas que traté de venderte o de entregarte a la justicia. No, yo no soy un criminal, Don Juan. Mi intento es caritativo para ti mismo. No soy juez ni policía. Puedo ser tu amigo, como lo soy siempre de mis buenos obreros. El interés que la situación de tu ánimo me inspira, obedece a quien siempre te he considerado hombre honrado, trabajador sin vicios, elemento utilísimo en mi finca. Sí, más útil y más formal que tu hermano, Ciro. Oh, gracias, gracias. Habla, pues. Hay en tu corazón un peso que debes aligerar. Sé franco. Anda, sé franco. Pues bien, Don Juan, es cierto. Yo he presenciado una cosa horrible. Sí, yo soy muy cobarde. Lo reconozco. Me infunde miedo la soledad. Me asusta caminar por lugares solitarios. Y la idea del crimen me aterroriza. ¿Has pensado en él? Sí. He soñado muchas veces que me mataban o que yo mataba a otro. Y también un miedo que me han infundido esos sueños. Que cuando veo un arma de fuego siento frío y experimento un mareo inexplicable al contemplar un cuchillo de monte o un puñal. Vamos, los nervios. Eres pusilánime y no estás hecho para el mal. Pero desde que vi lo que vi casi no duermo y cuando al fin me rindo me asaltan pesadillas atroces. Sepamos lo que viste. Refiéremelo todo, sin omitir un detalle. Escuche usted. Y Marcelo con acento emocionado refirió a una historia lujubre. Tiempo atrás, residía en la finca de Galante. Y le había designado como habitación para él y su hermano Ciro una choza situada en lo alto de un cerro. Para llegar a ella era necesario descender una vertiente, vadear, saltando de piedra en piedra el río y subir después el empinado cerro. El camino era estrecho y con frecuencia interrumpido por escalones formados por el pie de los caminantes en el terreno barroso del monte. Espesos bosques cubrían las veredas y casi podía afirmarse que el sol no bañaba nunca con rayos directos aquellos lugares. En otra choza, aún más elevada que la de Marcelo, vivía Ginés, un modesto propietario cuyos terrenos colindaban con los de Galante. Ginés, quien era joven, vivía con Aurelia, su esposa, una de las campesinas más bellas de la comarca. Marcelo, cuando terminaba la labor del día, acostumbraba a comer en la choza de algún amigo, puesto que en la suya no había mujer que se encargase de las faenas domésticas. Y Ciro, por su parte, hacía lo mismo. Entrada la noche, se reunían los hermanos en la vivienda del cerro, en donde dormían. Una noche, que siguió un día muy lluvioso, regresaba Marcelo a su casita. La humedad de la vereda le hacía resbalar cada instante. Al chocar con los arbustos, caían sobre él gotas de agua retenidas durante la lluvia en el follaje. Llegó al río, y cuando la vereda oyó rumor de pasos, se detuvo. Y llevando de su natural pusilánime, se escondió acurrucándose detrás de un arbusto. La noche era muy oscura, pero el fulgor de las estrellas filtraba a través del follaje algunos rayos tenues. Entonces, por la vereda de la vertiguiente, Marcelo vio aparecer un hombre. Sin embargo, de la tenuidad de la luz, le reconoció. Era galante, y llevaba una cuerda muy delgada en la mano. El joven tomó miedo y tembló en su escondite. Había oído decir que galante era hombre temible, y le rodeaba la fama de hechos sospechosos. ¿Qué hacía galante en aquel lugar y en hora tan desusada? ¿Por qué dejaba la comodidad de su vivienda para rondar en noche tan oscura por los montes? Marcelo esperó, receloso, mientras galante pasando el río por la calzada, en pocos saltos comenzó a arrepechar por la vereda al lado opuesto. No bien hubo dado algunos pasos, se detuvo. Palpó en el suelo como quien busca algún objeto, y levantóse luego con una piedra angulosa y grande en las manos. Entonces, hizo algo que Marcelo no pudo distinguir. Y el joven vio que galante, dejando de nuevo en el suelo la piedra, trepó a un árbol de poca elevación, pero muy copudo, por debajo de la cual pasaba la vereda. La escena sobrecogía a Marcelo. Galante, el rico propietario, subido a un árbol en una noche oscura y medrosa. ¿Qué significaba aquello? Galante cabalgó en una de las ramas del árbol y Marcelo pudo ver que desde el suelo se elevaba la piedra como por arte mágico. Era inaudible que galante le había atado fuertemente a uno de los extremos de la cuerda, y que en aquel momento le eizaba hasta él. Después pasó mucho tiempo, galante en el árbol y Marcelo tiritando de miedo en su escondido. De pronto oyóse un rumor como que de pasos que huellan malezas y escuchóse una voz fresca y armoniosa que entonaba una canción. Era Ginés que, habiendo terminado tarde su faena en las máquinas de Juan del Salto, regresaba a su hogar. En lo alto del cerro estaba su casita, y ella esperaba a Aurelia. Y en ella esperaba a Aurelia. Humiante ya la cena, la vuelta del esposo, la canción de Ginés se desdoblaba en el monte en cien resonancias. Brotaba alegre, festiva sonora, y la repetían las concavidades de la montaña melancólica, triste, indecisa. Marcelo vio que Ginés pasó el río y comenzó a subir a saltos el repecho. Uno de los saltos llegó a donde estaba Galante, lugar por donde forzosamente debía pasar. Entonces, desde las ramas del árbol, Galante soltó la piedra. Ginés, horriblemente herido, lanzó un grito y cayó atravesado en la vereda. Estaba muerto. Galante descendió del árbol, reconoció el cadáver, lo arrastró por los pies, y llevando el árbol desde un barranco le precipitó en una cima. Marcelo, atónico de horror, vio luego que Galante desanudó la piedra homoicida y retrocediendo por el mismo camino por donde había llegado, se perdió en la oscuridad del bosque. Durante el relato, Juan del Salto dominó cien veces su indignación. Ginés fue un obrero modelo en sus máquinas, en los establecimientos de su finca. Trabajó mucho tiempo con inteligencia y honradez inolvidables. El día que se le encontró muerto en un barranco, todo el mundo supuso la muerte de vida a un accidente casual. No pudo estar ebrio porque no bebía, pero era imposible que en noches oscuras y caminos resbaladizos, el más experimentado diera un traspiés. Aurelia, aquella noche, había oído su voz y distinguido su canción, y Aurelia nada sospechó. El cadáver fue conducido al cercano pueblo y la autopsia fue practicada por el doctor Pintado, resultando de ella que una monstruosa factura en los huesos de la bóveda craneana, con pérdida de sustancia cerebral y conmoción y contusión de gran centro, había producido la muerte. Se tuvo por seguro que el declive cayó de cabeza sobre un montón de pedregosos. Después, nadie se acordó de Ginés. Juan reaccionaba después del relato. Irritado ante tanta infamia, se asomó a la ventana y buscó en la sombra el campo donde estaba emplazada la finca de Galante. Enfrente, en la vecina montaña, se desvanecía aquel predio en las negruras de la noche. Allí estaba amplio, riquísimo, cuajando ya los suculentos granos productores de óptima riqueza. Todos los años, en la época de recolección, manaban de allí un río de oro. ¡Miserable! exclamó Juan, cerrando los puños y amenazando el vacío. ¡Vas a tu fin sin detenerte en los medios! Quisiste riqueza y la has logrado. Llegaste por diosero en la comarca. Pusiste en ella tu pie de tigre. Y sobre la trampa, el despojo, has edificado una fortuna. ¡Miserable! ¡Miserable! Jamás tuviste conciencia. Jamás un impulso honrado guió tus pasos. Oro. Siempre oro fue tu religión. Y en cambio, solo diste perversidad e ingratitud. Por ahí, por esos montes que para ti florecen, rueda el odioso ejemplo de tu disipación, contaminando a la gente que te rodean. Por ahí rueda insaciable el ansia concupiscente que te devora con la ambición desatenada que te esclaviza. El cínico descaro que te alienta y la astuta hipocresía que te encubre. ¡Gran hombre eres tú! ¡Gran hombre! Todas las haciendas peligran ante tus cálculos. Todas las vidas ante tus caprichos. Todas las honras ante tus apetitos. ¡Qué ejemplo! ¡Qué horrible ejemplo! Regular las clases, mejorar el estado social, desviar las tendencias de la degeneración y la enfermedad. Todo imposible ante los corruptores fomentos de esos envenenadores de la raza. De esos maestros mudos que con el ejemplo esculpen el mal en el corazón de un pueblo y matan en flor los instintos del bien. Después quedó silencioso en aquellos apóstrofes. Había relampagueado una tempestad de ideas, de ideas redentoras que al chocar con la realidad se revolvían desesperadas, imponentes. Regenerar, redimir tal el supremo fin de sus ensueños de filósofo. Y cuando trataban las ideas del corporizante para ejercer la práctica a su influencia, sentía ira y dolor al considerar la cuantía del empeño y al reconocer la derrota de sus ideales. En tanto, en la noche, apenas sí se distinguía el contorno de los montes. Un brochazo negruzco dado sobre el fondo, parro del cielo. Así aparecían en sus agrias cumbres, en sus fértiles valles, en sus interminables encandecimientos, de los cuales, como gusano anillado, resulta ese monstruo que se le llama cordillera. La muerte negra del paisaje encerraba la hermosa albura del próximo amanecer. La quietud del sueño, que todo lo aletargaba, prometía la risueña vida del cercano albor. Una vida llena de aleteos, de perfumes, de floridas nupcias. Un renacimiento celebrado por las puras alegrías de la naturaleza. Marcelo, con la mirada extraviada y las manos frías, continuaba temblando. En su limitada inteligencia no surgía un raciocinio tan anclizador. Temía con irreflexivo pavor, sin saber a veces por qué temía, agitando los fantasmas del enfermizo papiro. En aquella horrible escena de que fue testigo, la emoción le había herido sin piedad, y cada vez el recuerdo le dibujaba el cuadro del drama. La herida volvía a enconarse y la emoción, mal dormida, despertaba con el sacudimiento de nervio electricizado con palpitaciones de corazón desbocado. La tensión nerviosa le poseía por completo desde el más diminuto músculo hasta la cuenca sagrada donde el rey orgánico señorea el cerebro. El músculo temblaba y el cerebro sin la reacción enérgica del raciocinio se rendía con desvanecimientos de veodo y debilidades de moribundo. Marcelo, empujado por la emoción sobre la enfermedad, se tambaleaba en el desequilibrio. Era un haz de nervios retorcidos por la neurosis, era amoldable, levadura, fácil lo mismo para el bien que para el mal, alma sin rumbo, dispuesta a ceder ante el soplo impulsor. Juan, dominando el enojo, volvió Marcelo, bien, dijo, Galante mató a Ginés. ¿Por qué le mató? ¿Nunca pudiste saber el móvil de ese crimen? Nunca, aunque lo que pasó luego... ¿Qué pasó? Que poco tiempo después Aurelia se fue con Galante. ¿Dejó su casa? No, al contrario, Galante le visitaba y la mantenía. Despejó y decir que había comprado sus terrenos. Sí, eso lo sé con seguridad. Y se los pagó en provisiones y mercancías que le daban, por cuenta de Galante, en una tienda de Vega Plana. ¿Y después? Después riñeron como Galante era dueño de la finca, echó al camino a Aurelia. Ella se fue en busca de unos parientes, llevándose a un niño, hijo de Galante, que éste no quiso recoger. Aurelia vive por ahí, casi de limosna. Y él importó de la finca vendida. Todo se hizo humo. Ella está en la miseria. Quedaron silenciosos. Juan meditaba, sonando abismos. Marcelo le miraba temblando. Marcelo, dijo al fin Juan, tranquilizándole. Lo que acabas de referirle es terrible. Presenciaste un crimen, pero tú no fuiste criminal. Si pudieras probar la verdad de esa infamia, yo te aconsejaría que no callaras. Que acudieras a la justicia. Que denunciaras al hecho. Ese es el deber de todo hombre honrado. Pero no tienes prueba. La escena pasó tan escondida y solitaria que tus esfuerzos para probar la verdad serían inútiles. Calla, pues, y no temas. Procura dominarte y vive tranquilo, evitando que una culpa que no es tuya te quite el sueño. Trabaja, trabaja, trabaja siempre. Nada te distrae. Y reporta tanto como el trabajo. Y reporta tanto como el trabajo. ¿Eres casado? No. Pero vive contigo una mujer, ¿verdad? Tampoco. Una vivió a mi lado algunos meses, pero me separé de ella. Ahora vivo con Ciro. Que la mejor parte de las noches me deja solo. ¿No se portó bien contigo esa mujer? Al principio sí. Después me armaba quimeras porque le gustaba beber y yo se lo impedía. ¿Tú no bebes? Nunca. Un día, por complacer a aquella mujer, bebí y quedé escarmentado. Vamos, tomaste una borrachera que te duró una semana. No, yo no sé lo que me pasó. Me puse como fuera de mí. Me contaron que pasé un día provocando riñas en el vecindario. El ron me quema la garganta. Me produce ganas atroces de saltar y de morder. Aquella vez que bebí, recuerdo que sentía odio por todo el mundo. Haces bien, no bebas. Es una mengua. El licor es veneno. Lento, ¿entiendes? Es gota de fuego que cae lentamente en el estómago. Del bebedor. Quien se deja dominar por la bebida es hombre perdido. ¡Ah! Líbreme, Dios. Yo odio ese vicio. Lo que debes hacer es trabajar. Y para tener fuerzas, comer. Oyes, ¿tú eres solo? Para ti eso es todo lo que ganas. Estás flaco, pálido. Procura alimentarte bien. Come carne. El domingo, al amanecer, ve al pueblo y consulta al doctor pintado. Te daré una carta para que te reconozca y te recete. Necesitas medicinas que te fortalezcan. Que te curan las pesadillas y la palidez. Anda, ve a dormir. Hasta mañana. Marcelo salió y Juan quedó solo con sus pensamientos.